Valery Mabel, ¿no vamos a qué le parece hablar con el doctor Ernesto Gosser? Él es médico especialista en salud pública para ver un poquitito ya lo que es el campo general. Ernesto, qué gusto de saludarte, buenos días. Valery Vázquez de Velasco y Mabel Huertas están también en la mesa. Muy buenos días, muchas gracias por tenerme en su programa. Bueno, acabamos de comunicar este caso. La comunidad sabe que este hombre ha fallecido, obviamente no por la viruela del mono, pero no sé cuál es tu impresión. En los casos que se están produciendo de muerte en otros lugares del mundo, la viruela del mono propiamente dicha no mata, pero es como el factor precipitante. ¿Puedes explicarle eso a nuestros oyentes, Ernesto? Sí, en los casos que... Ahí creo que lo perdimos. En los casos que se conocen de otros países, es un sello. Lo que ha ocurrido son situaciones similares. En los pacientes con comorbilidades severas, como que llevan a disminución de la respuesta inmune, como en una deficiencia sida o en otras enfermedades, lo que ocurre es que se producen complicaciones. Estos son los casos que se han fallecido. Que han fallecido. La viruela cínica o viruela del mono, como se le conoce, en sí no es la que está causando la muerte en estos casos. En los dos o tres casos más que conozco. No hay como cuatro o cinco, pero conozco de dos. En los otros dos casos, la situación es similar a la que se ha descrito ahora con el doctor Farfán, me parece. Correcto. Y en África también, los casos que se tenían en África eran iguales. Gente con inmunidad deprimida, que se infectaban y que no tenían una adecuada atención allá por la falta de un servicio adecuado de antibióticos, etc. Yo creo que eso es importante, Valerie Mabel, entender que la viruela del mono es una enfermedad que se autolimita. Casi todas las personas que se infectan se autolimitan, es decir, la enfermedad pasa sola, pero en gente que tiene problemas de inmunidad. Y también creo que en esta lista, Ernesto, está la mujer embarazada y el niño. Allí es donde hay que poner atención, por eso hay que necesidad de controlar esta enfermedad a tiempo. Ernesto, hagamos una cosita, por favor, si nos puedes esperar un momentito, tenemos que tomar una pausa y te voy dejando esta pregunta. En tu visión de salubrista, ¿qué es lo que está fallando en el control? Porque no vaya a ser que ahora empiecen a aparecer casos de mujeres, de niños y después se nos escapó la tortuga. Regresamos después de eso con tu opinión, Ernesto. Son las 10 con 51 minutos. Hoy es lunes, primer día de agosto y nos acompaña en la cabina central Mabel Huertas. Está también el doctor Elmer Huerta en conexión con nosotros a esta hora y estamos hablando de la viruela del mono, para lo cual el doctor Ernesto Gosser, que es epidemiólogo también y doctor en salud pública, nos acompaña. Estábamos viendo que algunos casos se estaban dando con personas que estaban inmunodeprimidas, según lo que hemos conversado en los minutos anteriores. Esta situación de la viruela del mono también le puede afectar, por ejemplo, a personas que tienen otro tipo de enfermedades, enfermedades crónicas, leves, o tal vez personas que están embarazadas o que tienen alguna situación médica en observación. Doctor Gosser. Gracias por la pregunta. Las personas que tienen mayor riesgo en este momento, el grupo más vulnerable, son los hombres que tienen sexo con hombres, que constituyen más del 90% de los casos. Casi el 99% de los casos son en varones. Entonces, sin embargo, esta enfermedad no se conoce con exactitud los mecanismos exactos de transmisión y lo que se conoce es que la transmisión es, como se ha mencionado también en este programa, el contacto directo, el contacto directo con la piel o con los ruidos y tal. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que en este momento el grupo más afectado es el grupo de hombres que tienen sexo con hombres, pero esta enfermedad puede, si su mecanismo de transmisión es por contacto directo, piel con piel, por gotitas de aerosol o de otros fluidos, también puede contagiar a otras personas. Y los más vulnerables, en el segundo lugar, serían, pues, mujeres embarazadas y niños. Pero los que tienen los siguientes riesgos en este momento son, es el personal de salud. Por eso es que la vacunación que, a mi juicio, debería discutirse generalmente para aprobarse y buscarse la, la, este, traer las vacunas al Perú, porque ya lo ha recomendado la OMS y también lo han aprobado, no solamente en Europa, en Estados Unidos, o sea, Chile, lo ha aprobado la semana pasada, este, su comité consultivo de inmunizaciones ha aprobado que se haga el uso de vacunas post-exposición, es decir, las personas que estuvieron en contacto antes de los cuatro días, y pre-exposición para los, este, las, las personas, los trabajadores que atienden pacientes o los que manejan el laboratorio. Y en un siguiente lugar deberían ser las personas que tienen, de esta población, en riesgo. En riesgo. Ahora, Ernesto, o sea, tú estás de acuerdo en que el comité de expertos, de asesores del MinSA en vacunaciones debería ya reunirse esta semana para decir que la vacuna es necesaria en el Perú. Porque acabamos de escuchar a la jefa de inmunizaciones del MinSA diciendo, sí, que todavía no, porque nosotros estamos viendo la parte preventiva, les estamos dando panfletos. No, la vacuna, en tu opinión, es también necesaria hoy día. Me parece que sí, somos el país con el segundo número de casos absolutos y creo que el primero en términos relativos. Sí, somos el tercero, el tercero en casos por millón. Canadá es primero, Estados Unidos segundo, nosotros somos el tercero. El primero en Sudamérica, en Latinoamérica. Sí, es correcto, eso sí es cierto. Entonces, creo que sí, desde el punto de vista de salud pública, aunque esto no es para alarmar y para poner una emergencia especial, sí se necesita una respuesta acelerada. ¿Por qué? Porque es más fácil intervenir al comienzo. Y si es necesario tener, no, las vacunas que no son la solución. Digamos, esta enfermedad, la pregunta que hacías hace unos minutos, ¿cómo se controla? Acá es pura salud pública. Y acá, hago un pequeño paréntesis, es un tema de salud pública global. Por eso es que deben intervenir los países, deben apoyarse y las vacunas deben llegar a los países que más lo necesitan y a los grupos que dentro de ellos más lo necesitan para evitar que se pueda expandir. Y los países que tienen epidemias fuera de control deben ser apoyados. En Chile, desde que empezó el primer caso en junio, hasta ahora tienen 55 casos y ya probaron, como estábamos mencionando, que se utilice la vacuna en las condiciones que he mencionado. Pero, doctor Gózer, aparentemente aquí tenemos, las autoridades tienen una percepción errada, ¿no? Como no hay fallecidos por viruela del mono, entonces la vacuna no es prioridad. Pero no hay una visión de salud pública en el sentido de que invierto en las vacunas porque lo que no quiero es que todos se contagien. Yo sé que la gente no se va a morir específicamente por la viruela del mono, pero no puedo tener a toda la población enferma. No puedo tener a toda la población enferma porque se afecta su calidad de vida. Exacto. Dos, dos, si yo quisiera, como estoy hablando de la primera persona, como en realidad, si nosotros quisiéramos que esto se detenga, entonces tendríamos que identificar, esto va a costar más en términos de utilización de pruebas PCR, tenemos que aislar tres semanas, esto tiene consecuencias sobre incluso la vida económica y la educación de las personas. Y lo cuarto, que no está muy claro, pero que podría ocurrir, es que nosotros podemos contagiar a otros mamíferos que pueden convertirse en reservorio. Entonces, de esa manera nos vamos a pasar permanentemente de forma y va a ser un problema que va a quedar por largo tiempo. Y una cosa que es importante, como se llama viruela del mono, que raramente, viruela sínica es el nombre, pero igual también es cerrado, porque el principal reservorio de esta enfermedad son los roedores. No son los primates, no son los monos, es que son los roedores. Ellos son los que, el mayor reservorio de esta enfermedad son ellos. Entonces, imagínense que los roedores tenemos alrededor nuestro y ellos se pueden convertir en reservorio. Una enfermedad es difícil de erradicar, de eliminar, cuando tiene un reservorio. ¿Por qué? Porque ahí ya es difícil controlar, pues ¿cómo vamos a controlar esa enfermedad dentro de los reservorios? Ernesto, quería hacerte otra pregunta, porque Mabel, Valeria, además de una vacuna que ya existe, fíjate, haciendo un paralelo con COVID, que empezamos sin nada. Acá estamos empezando ya con dos vacunas, así es que yo creo que el doctor Gosser también está de acuerdo en que esta vacuna ya debería estar en el Perú para los grupos de riesgo. Muy bien. Ernesto, pero existe medicamento también. Hay un antiviral que tú sabes es el Tecovirimat, que le llaman el Tepox. Es un antiviral que ha demostrado bastante efectividad contra viruela del mono y que ya en Estados Unidos está empezando a distribuirse también. ¿Deberíamos también ya adquirir este medicamento? Sí, sí conozco el antiviral, pero en ese punto no tengo el detalle, no podría opinar mucho adicionalmente, pero sí, lo que sí me parece importante es las medidas de control. Ustedes preguntaban sobre qué debe hacer el NINSA. El NINSA lo que tiene que hacer es intensificar la vigilancia, hacer la investigación de casos, el control de contactos. Esto no es fácil, no es fácil ahora que ya tenemos 300, era más fácil cuando teníamos los primeros casos, porque lo que hay que hacer es ubicar a todos los contactos. Y no es fácil, digo, en cualquier lugar. ¿Por qué? Porque la transmisión de los casos que están ocurriendo ahora es por relaciones sexuales generalmente anónimas o con múltiples parejas y hay mucha dificultad para poder identificar los casos. Entonces, ¿quiénes deben trabajar? No personas solamente que conocen de cómo hacer el control de contactos, sino personas de esa comunidad. Y no solamente para poder hacer el control de contactos, sino también para trabajar con las autoridades de salud de cada zona y poder definir las estrategias. Esto no es un problema médico. Este es un problema de salud pública, porque la salud pública tiene que ver con la participación de la población, pero no la utilización, la participación. O sea, ¿de qué manera se puede llegar a estos grupos de los que se ha mencionado? A través de sus activistas, de personas que ya están identificados. Por eso es que cuando le preguntamos a la licenciada directora de inmunizaciones y le consultábamos qué estrategia focalizada, como bien dice ella, ha estado utilizando, ella daba cuenta de la repartición de volantes a la salida de las discotecas. Entonces, sí, esa es una acción quizá de algunas otras muchísimo más focalizadas y en alianzas, no como usted bien ha señalado con estos movimientos activistas. Se pueden hacer miles de cosas desde el punto de vista comunicacional y no necesariamente gastarse una millonada, pero es algo que se tiene que hacer ya. Se debió hacer ayer en realidad. Y quizá alguna de las vacunas que hemos utilizado anteriormente también pueda servir para prevenir, para dar algún tipo de cobertura ante la viruela del mono, doctor. Perdón, no entendí la pregunta. ¿Alguna de las vacunas que nosotros utilizamos y conocemos puede ayudarnos también a protegernos ante la viruela del mono? La de la varicela, por ejemplo. No, la vacuna que se considera que puede proteger contra la viruela del mono es la vacuna contra la viruela que tenemos las personas que tenemos más de 42 años de edad. Se dice que el 85% de efectividad para el control, no lo sabemos, pero las personas mayores de 43 años que se han vacunado contra la viruela son asumidas. Y tienen ya alguna protección con esa. Correcto. Y las vacunas que se están dando en Estados Unidos y en Europa, Valeria, son precisamente contra la viruela humana antigua, que también actúan contra esta viruela del mono. Recuerda que las vacunas son específicas, ¿verdad? Contra polio, polio, contra sarampión, sarampión, contra gripe, gripe. Y eso es, yo creo que deberíamos traer esas vacunas que ya se están dando en otros lugares. Ernesto, muchísimas gracias de verdad por haber estado con nosotros y habernos aclarado todos estos puntos. Muy agradecido por tu presencia. Gracias. Muchas gracias. Entonces, fíjate, Valeria y Marbel, tenemos que irnos a la pausa, pero con esta enfermedad estamos empezando con una vacuna, dos vacunas. Estamos empezando con tratamiento, estamos empezando ya con muchos recursos que no teníamos cuando empezó COVID-19. Y fíjate cómo, no solamente en el Perú, en muchos otros lugares, está saliéndose de las manos. Aquí en Estados Unidos las colas son gigantescas de las personas que quieren vacunarse y no hay vacunas disponibles. ¿Por qué? Porque el gobierno no las ha traído de donde se fabrican. Pero yo creo que es momento de que nuestras autoridades del MinSA se pongan las pilas y traigan esas vacunas. Es decir, que porque esa vacuna no es para todos, no la van a traer, no me parece una buena justificación. De acuerdo. Doctor, muchísimas gracias por su compañía. Lo vemos en Espacio Vital a las 5 de la tarde. Nosotros vamos a escuchar el gran resumen de la hora y regresamos con más en Encendidos. Gracias.